Buenas tardes, bienvenidos una vez más a el Colegio Mexiquense. En esta ocasión y para cerrar el ciclo de conferencias organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios sobre las Américas y Estudios Interdisciplinarios sobre Asia-Pacífico, tenemos una conferencia por demás importante e interesante. Este ciclo fue organizado para revisar el estado de las relaciones entre México y América Latina en general. Hemos tenido a lo largo de estas cinco conferencias anteriores a la actual, una serie de temas analizados por muy competentes y autorizados especialistas en cada uno de los temas que se presentaron. En esta ocasión, para cerrar por demás dignamente este ciclo, tenemos una presencia muy honrosa en el Colegio Mexiquense, la del doctor Sergio García Ramírez, que aceptó venir a hablarnos de un tema que por demás él conoce y domina, además de que sus actuales responsabilidades les hace estar al cargo de esta cuestión. Y es México y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El tema no solamente está en la mesa, en todas partes, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. Hoy, precisamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la ANUYES y varias instituciones mexicanas de educación superior, inauguran un curso, un programa, mejor dicho, en que se va a tratar los temas de la educación en derechos humanos, precisamente, en estos dos días, en la Secretaría de Relaciones, hoy y mañana, y que augura que habrá una mayor atención a ese tema tan importante. Por lo demás, pues, no quiero, ni soy el conferenciante del día, sino, únicamente, referirme al doctor García Ramírez, que es, por lo demás, una personalidad muy conocida de todos nosotros, aquí en el Estado, en el Colegio Mexiquense. El doctor García Ramírez tiene una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo el doctorado en Derecho por la misma facultad, y si me permite su modestia, que lo recuerde, fue un magna cum laude en su día, primero que se otorgó el doctorado en Derecho de la UNAM. Ha representado a México en numerosos encuentros académicos, como los relacionados con Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Fue miembro a título personal del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas. En la administración pública, ha ocupado importantes cargos, entre los que destacan dentro del sistema penitenciario a nivel estatal y nacional, y subsecretario en las Secretarías de Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación Pública, y Patrimonio y Fomento Industrial, así como fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República, más presidente, fundador del Tribunal Superior Agrario. Entre sus múltiples distinciones y preseas, es doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres en Perú y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 3, que es el más alto nivel que tiene el sistema. En cuanto a sus actividades profesionales, fue electo por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997, y posteriormente en 2003 fue elegido presidente de dicho organismo, cuyo cargo desempeña en la actualidad. Es también miembro del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en San José, Costa Rica. Y desde 1993 forma parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus múltiples publicaciones, tiene el de la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que apareció en 2001, y sus reflexiones sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos presente y futuro. Paso la palabra a nuestro distinguido conferenciante. Muchas gracias. A don Carlos Quintana Roldán, a don Omar Martínez Legorreta, a don Jaime Almazán Delgado, todos ellos antiguos y muy queridos amigos, por su hospitalidad generosa y gracias por supuesto a ustedes, también amigos distinguidos, por encontrarse aquí armados de paciencia, para escuchar durante no demasiado tiempo, lo prometo, algunas reflexiones sobre el tema que se ha anunciado. De todo, debo rogarse, me disculpe, por haber llegado tarde a esta cita tan importante para mí. Sería esta la primera vez que yo me hubiese extraviado en el Estado de México, una entidad tan querida, tan cercana y que tantas veces he recorrido. Pero digamos que no me extravíe, simplemente me puse a dar la vuelta, me puse a recordar viejas andanzas, hacer antiguos recorridos, y me distraje. Y por eso, pues, falté al deber de la puntualidad, y por ello les ruego me hagan favor de disculparme. El tema que aquí me tiene es uno que me trae ocupado también profesionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su vinculación, su relación con el orden jurídico mexicano. Una cuestión que de cuando en cuando se reanima, se pone más y más a la vista de los observadores y de los analistas. Como aquí se ha dicho, en efecto, estamos a punto de emprender, me refiero, estamos, porque es el país el que lo hace, mi país, nuestro país, un proceso de estudio, de examen, de educación en materia de derechos humanos. Estamos en la víspera de una celebración, la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tendría que ser también, en cierto modo, la celebración de la Declaración Americana de los Derechos y Debedes del Hombre, que fue, por cierto, anterior a la Declaración Universal. Sin embargo, la Universal tiene más fama, es más conocida que la americana, aunque éste sea la primera, y en algunos extremos podría ser inclusive superior a la Universal. Yo quisiera abordar el tema a partir de algunas premisas, si me permiten ustedes hacerlo así. Premisas que tienen que ver con lo que ha ocurrido en los últimos muchos años, en el orden jurídico mexicano, y también en el orden jurídico internacional. Y comienzo por el orden jurídico mexicano, y ahora verán ustedes por qué hablo de los últimos muchos años, nada menos que un par de siglos, para ser más exactos, a partir del alma de nuestra independencia y hasta este momento. Esta primera premisa de nuestro enlace con el sistema internacional, tiene que ver con las grandes declaraciones, que al final del siglo XVIII se produjeron, en los Estados Unidos de América y en Francia, y con la forma en que estas grandes declaraciones y sus ideas, se recibieron en la América Nuestra, que se aprestaba a la insurgencia, o que había emprendido ya su proceso insurgente, y que se veía animada y alentada por las ideas que nos llegaban de la Constitución de Filadelfia o de la Revolución Francesa. Tanto en los Estados Unidos de América, como en la Francia revolucionaria, se destacó cuál sería en lo sucesivo, el quehacer formal del Estado. No se hablaba de Estado en ese momento, sino de asociación o de sociedad política, y se destacó que el fin, el designio, la razón de ser, digamos, del Estado, era la protección de los derechos fundamentales del ser humano, de los derechos naturales, radicales, principales del ser humano. A esto debería atender el Estado a partir de esas insurgencias, y a esto debería atender el Estado, el Estado mexicano, que estaba a punto de nacer. Lo dijo así la Constitución de Apatzingán, en 1814, y lo diría, años más tarde, la Constitución Federal de 1857, y si se lee con cuidado, eso mismo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, aun cuando no haya rescatado el concepto de derechos humanos, al menos no en 1917, si no se refiere a las garantías individuales. Tras este telón de fondo, lo que existe son las relaciones entre el ser humano, con sus derechos principales, y el poder público, el poder político, instituido para servir al ser humano. Esta es la decisión política fundamental de la Nación Mexicana. Los estudiosos de la ciencia constitucional, yo no me cuento entre ellos, pero me puedo asomar a sus reflexiones, sostienen que una Constitución es, de alguna manera, el marco en el cual se inscriben las decisiones políticas fundamentales de la Nación. Es decir, aquellas grandes causas, aquellos grandes acuerdos nacionales, que han sido producto de un proceso histórico, en ocasiones violento, y que la Nación ha resuelto estampar, en su texto constitucional, para memoria de sus luchas, y para advertencia sobre el quehacer futuro. La decisión política fundamental de la Nación Mexicana, por antonomasia, la principal de todas, la primera entre todas, diría yo, es la tutela del ser humano, de sus derechos principales, a cargo del poder público, frente a todo y frente a todos. Si esta es la decisión política fundamental de la Nación Mexicana, desde 1814, digamos, y hasta el año 2005, y confío en que durante muchos años más, es esta misma, la decisión política fundamental de la humanidad presente, y constituye nuestro puente hacia el orden jurídico internacional. No se trata, pues, en el medio internacional, de ideas que hayan llegado a nosotros para redimirnos, o para evangelizarnos, sino de ideas con las cuales se enlazan las nuestras propias, nuestro propio pensamiento, nuestras propias decisiones, nuestra propia experiencia histórica. Esta sería, pues, la primera premisa para referirse a un sistema interamericano de tutela de los derechos humanos. Una premisa firmemente arraigada en el solar mexicano, que corresponde a nuestras ideas y a nuestra ideología, a nuestras decisiones y a nuestras expectativas. Una segunda premisa sería la emergencia, la aparición, de lo que hoy se llama corrientemente el derecho internacional de los derechos humanos. Una materia de alborada hace varias décadas, hace un siglo, digamos, una materia perfectamente sabida y floreciente en los años que corren, aun cuando existan, por supuesto, corrientes desfavorables, vientos de fronda, que se oponen al desarrollo puntual, a la eficacia verdadera del derecho internacional de los derechos humanos. Dos palabras sobre este fenómeno, novedoso relativamente en el orden jurídico internacional. Los tratadistas de derecho internacional, tampoco me cuento entre ellos, no soy ni constitucionalista ni internacionalista, pero se pueden leer a sus obras con gran provecho, hacen notar que el derecho internacional clásico sí consideró en el centro de sus preocupaciones, en el eje de sus reflexiones, a la persona humana, al ser humano. este se halló presente en la escuela clásica del derecho de gentes, de donde, sin embargo, desaparecería, no de la escuela clásica, sino de los desarrollos posteriores, andando el tiempo, para dejar que el derecho internacional, el derecho internacional, digamos, del siglo XIX, de una cierta parte del siglo XX, se ocupara, ante todo, de las relaciones entre los estados, de las relaciones entre las potencias, y quedase el ser humano soslayado, oscurecido, a no ser que compareciera en esa escena, pero bajo el título de representante de un estado, de funcionario público, de brazo y actor en nombre de un estado, pero no a título de ser humano, como lo proclamó la declaración francesa de 1789, o la constitución norteamericana, o las constituciones de todos los estados, incluyendo, por supuesto, al estado mexicano. El derecho internacional tradicional, no el clásico, el más cercano a nosotros, tradicional, en fin de cuentas, no consideró a los seres humanos, sino hasta el momento en que las catástrofes bélicas pusieron ante los ojos de la humanidad de nueva cuenta el drama del desconocimiento de los derechos fundamentales y forzaron el surgimiento de las personas, de las personas físicas, de nosotros mismos, en nuestra mera condición de seres humanos, como actores, como personajes, como sujetos, para ponerlo en términos jurídicos, del derecho internacional. Y es a partir de este momento que se inicia la construcción floreciente de esto que hemos llamado el derecho internacional de los derechos humanos, rama fecunda del derecho internacional público. estas declaraciones a las que aludía hace un momento la declaración universal del 48 y la declaración americana también del 48 y todos los textos que vendrían después, más algunos emergentes previamente, son manifestaciones de este derecho internacional de los derechos humanos, de este rescate del ser humano en la escena del derecho internacional. Si no existiera un derecho internacional de los derechos humanos, no estaríamos aquí hablando de una corte interamericana de derechos humanos, de un sistema regional, continental de derechos humanos. Seguramente nuestra ocupación sería otra o nuestra perspectiva sería diferente. Pero toda vez que existe un derecho internacional de los derechos humanos, han surgido las estructuras garantizadoras, tribunales y otros organismos de esos derechos y libertades según los contempla el orden internacional. Y México ha hecho suyos estos instrumentos, no solamente ha hecho suya la costumbre internacional, ese sector tan importante del derecho de gentes, sino que ha hecho suyos estos instrumentos incorporándolos en el ordenamiento jurídico mexicano a través de la suscripción y ratificación de tratados o a través de la adhesión a los tratados. Yo diría contra alguna idea muy en boga hoy día que propone esta recepción nacional de los derechos humanos a escala internacional en los últimos meses o en los últimos años, que el más significativo para los mexicanos en este proceso de recepción del derecho internacional de los derechos humanos fue el año de 1981 en el que México por fin acogió hace casi 25 años, acogió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la que se funda, en la que se instala el sistema interamericano de protección y particularmente la Corte Interamericana. ese 1981 es un año histórico en el que se produce un quiebre en la actitud de México frente a este otro sector del orden jurídico y se inicia una paulatina cautelosa todavía aproximación del Estado Mexicano a los grandes procesos internacionales tutelares de los derechos humanos. Esta sería pues una segunda premisa a considerar. Una tercera premisa que vale la pena plantear a mi modo de ver la participación de México en organismos internacionales. Yo no quisiera entrar aquí porque creo que no corresponde hacerlo al debate sobre soberanía de una parte y compromisos internacionales de la otra. No me atrevería a incursionar en este tema tan arduo pero reconozco que se trata de una cuestión importante de una cuestión principal que debe ser analizada y zanjada antes de proseguir en estas andanzas jurídicas. No estimo yo que cuando la nación se compromete en un tratado internacional que cuando la nación acoge un deber del orden internacional esté sacrificando o prescindiendo de su soberanía. No creo que esto ocurra y mucho menos a propósito de los derechos humanos. En realidad desde que surge a la vida independiente la nación mexicana y adquiere la forma y el cuerpo de un Estado entra en relación con el mundo entero y comienza una serie de pactos como ustedes por sus estudios saben mejor que yo que han ido creando una espesa red de vínculos que entrañan derechos y obligaciones de carácter internacional. Esto es a mi modo de ver así lo he dicho con insistencia ejercicio de la soberanía no abdicación de la soberanía. En el caso de los tratados internacionales pensemos que un Estado el nuestro el Estado mexicano puede o no pactar puede o no instalarse como parte de un convenio internacional. Una vez que ha pactado puede o no reconocer la jurisdicción contenciosa de un tribunal internacional. Una vez que lo ha hecho puede o no continuar dentro del sistema al que pertenece en ese pacto y esa jurisdicción. Digo puede o no hacerlo porque siempre queda abierta la posibilidad de que se denuncie el tratado. Así que unas decisiones soberanas son las que nos trasladan al mundo de las obligaciones internacionales como otras decisiones soberanas podrían eventualmente extraernos de ese mundo de obligaciones internacionales si llegáramos a descubrir que confío en que no sea así que no nos convienen o que ya no nos convencen. En fin cuando México se incorpora en la estructura internacional más vigorosamente en el curso del siglo XX adquiere también deberes con los órganos mundial y regionales y particularmente con la organización de las Naciones Unidas después de la Sociedad de las Naciones y con la organización de los Estados Americanos dentro de cuyo marco institucional se encuentran sendos tribunales con los que México tiene una vinculación muy clara que ha construido a título de obligación y de derecho la Corte Internacional de Justicia por una parte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto me lleva de la mano a la cuarta premisa de esta reflexión que yo quisiera proponer a la consideración amable de ustedes que es el surgimiento de las jurisdicciones internacionales pensemos en un mundo y seguramente los estudiosos del derecho internacional tienen muy recorrido este camino pensemos en un mundo sin instancias decisorias pacíficas y jurídicas de los frecuentes frecuentísimos conflictos que plantea que propone la vida de relación entre los estados entre las naciones entre las personas de distintos lugares de distintas procedencias de distintos orígenes pensemos que no habiendo estas instancias decisorias las cosas quedaran sujetas al arreglo a la composición de la mano invisible internacional que sería necesariamente una mano guerrera o una mano poderosa la del más fuerte gobernando las relaciones internacionales así las cosas todo hace ver la alta conveniencia de que justamente para mantener la zona de libertades de los estados la zona de derechos y garantías de las naciones existan ciertos medios de solución de conflictos que inicialmente son medios para resolver conflictos entre estados y posteriormente para resolverlos ya al calor del derecho internacional de los derechos humanos entre los estados y los individuos estos son primero la corte permanente de justicia internacional en los primeros años del siglo XX para dirimir cuestiones entre estados una corte que andando el tiempo daría lugar a otra después de la segunda guerra mundial la corte internacional de justicia en la que ha habido presencia y la hay por fortuna ahora mismo de algunos jueces mexicanos el licenciado Padilla Nervo en el pasado el doctor Sepúlveda en el presente recientemente electo juez de la corte internacional son la presencia de México entre otras presencias honorables perdón Isidro Favela por supuesto son la presencia de México entre otras presencias honorables respetables en esa corte internacional de justicia la de Isidro Favela que con gran acierto se me recuerda es una de las presencias más gloriosas dicho sea de paso porque representa la tradición más pura y más noble del internacionalismo mexicano lo que conocemos como la doctrina Carranza es doctrina de la reflexión de don Isidro Favela la imagen señera de Isidro Favela ha conducido en buena medida el desarrollo de nuestro derecho internacional ha sido un agente de preservación de nuestra soberanía de nuestra autonomía y de muchas de las mejores ideas del internacionalismo mexicano yo he pugnado y ojalá alguna vez se consiga que así sea que en la corte interamericana de derechos humanos hago esta encomienda a mis amigos mexiquenses contemos con un busto con un retrato con una fotografía del maestro Favela los hay de otros internacionalistas de distintos países de los países americanos o de próceres de la vida americana desde Simón Bolívar para acá pero todavía no tenemos la presencia de alguien de nuestra de nuestra nación de nuestra querencia y quién mejor que don Isidro Favela para presidir los trabajos mexicanos en la corte interamericana bueno me desvié pero el hecho es que ahí tenemos en la corte internacional de justicia una instancia de solución de los conflictos internacionales entre estados benéfica instancia no siempre las resoluciones de la corte han sido atendidas puntualmente no siempre las opiniones consultivas producidas por la corte o las sentencias en casos contenciosos han sido puntualmente atendidos pero como quiera que sea se presenta la referencia pacífica y jurídica para la solución de controversias México por cierto ha acudido también como estado demandante ante la corte internacional de justicia y ha obtenido satisfacción a las pretensiones que alguna vez ha esgrimido ante ese tribunal en segundo término mencionaría yo a escala regional la corte interamericana de derechos humanos de la que vengo a ocuparme cuya competencia contenciosa es decir cuyas facultades de conocimiento de asuntos litigiosos a través de procesos y sentencias reconoció el estado mexicano en 1998 con vigencia en 1999 así que también estamos incluidos en ese espacio judicial que forma parte de nuestro propio gran espacio de solución de conflictos agregaría yo los paneles y los instrumentos para la solución de controversias en el orden jurídico internacional económico y sobre todo ahora la presencia de México que ya existe en la corte penal internacional no como miembro del claustro de jueces no todavía de la corte penal internacional pero si como estado parte del estatuto de Roma que crea la corte penal internacional es perfectamente sabido de mis amigos que me hacen el favor de escucharme que en este mismo año en este año 2005 reformamos la constitución se modificó el artículo 21 de la ley fundamental de la república incorporándose en ella una fórmula a mi modo de ver poco afortunada pero finalmente explícita para que México pudiese aceptar actos de colaboración con la corte penal internacional bajo ciertos mecanismos y con determinadas condiciones y poco después el senado de la república aprobaría el tratado que crea esa corte penal internacional que es el estatuto de Roma así que nada de esto ninguna de estas jurisdicciones internacionales entre las más importantes que ha construido la humanidad en los últimos varios años es ajeno a México todo forma parte de nuestro orden jurídico expuesta a la expresión en un sentido muy amplio todo ello influye en nuestros compromisos y también desde luego en nuestros derechos de carácter internacional y a cada una de estas cortes estamos vinculados no diría yo atados pero sí vinculados a través de decisiones soberanas que no siempre ha sido fácil adoptar la más compleja visiblemente fue probablemente la que nos condujo al ámbito de la corte penal internacional después de un debate prolongado durante más de un lustro pero ahí estamos ya y nada de esto pues es ajeno todo forma parte ya de nuestro ordenamiento de nuestra cultura y comienza a formar parte de nuestras prácticas de nuestras experiencias judiciales porque ya hemos comparecido ante la corte internacional de justicia en calidad de demandantes porque ya hemos comparecido me refiero a México en calidad de demandados ante la corte interamericana de derechos humanos y porque eventualmente ojalá que esto jamás ocurra jamás ocurra algún mexicano pudiera verse sujeto a la competencia al conocimiento de la corte penal internacional o algún hecho realizado en nuestro país pudiera llegar al conocimiento de la corte penal internacional obviamente deseo fervientemente que esto no acontezca tomando en cuenta cuáles son los delitos de los que conoce la corte penal internacional independientemente de ello ya estamos adentro de este sistema bueno paso ahora a mencionar lo que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos cuando hablamos de un sistema interamericano de protección de los derechos humanos estamos refiriendo a un conjunto de elementos sistema al fin y al cabo que se proponen el alcance de cierto objetivo de cierto fin de cierto designio que es la tutela la protección de los derechos humanos y con alguna frecuencia quienes se ocupan de estas cosas suelen invocar como componentes de este sistema interamericano de protección de los derechos humanos a dos órganos que ahí se encuentran y que han estado trabajando uno durante medio siglo el otro durante un cuarto de siglo en la tutela internacional directa la comisión interamericana de los derechos humanos con sede en Washington creada antes de la convención americana de derechos humanos anticipándose por supuesto a la corte interamericana y la corte interamericana que es la que tiene estos 25 años que mencioné en segundo término de estar sirviendo con su competencia jurisdiccional a la misma causa tutelar regional de los derechos humanos pero si esto fuese todo si este fuese ya el sistema interamericano de tutela de los derechos humanos yo diría que sería un sistema muy incompleto muy débil y muy insuficiente un sistema reducido a algunas de sus expresiones cuya posibilidad de lograr profundidad y penetración sería más bien escasa un sistema con dos organismos flotantes flotantes en la superficie de las cosas si no tuviesen asidero si no tuviesen raíz en otros componentes en otros datos del verdadero gran sistema interamericano cuyo principal elemento son los estados de este continente yo quisiera rescatar para los estados la función primordial la función protagónica de un sistema continental de protección de los derechos humanos creo lo que es por otra parte evidente que la causa de los derechos humanos se inicia la lucha se emprende la batalla se gana o se pierde aunque sea temporalmente pero se gana o se pierde en los estados y no necesariamente en el escenario internacional algunas grandes batallas se libran es cierto en el escenario internacional cuyos resultados son cada vez más influyentes en las decisiones internacionales pero no es allí en ese otro sector del mundo donde se emprenden las grandes campañas y donde se consiguen los grandes resultados en materia de tutela de los derechos humanos es en los estados los estados construyen primero su propia estructura tutelar y construyen después la estructura tutelar internacional sin ellos no habría una estructura tutelar internacional y tampoco podría caminar un largo trecho como debe la estructura nacional pongamos el ejemplo del estado mexicano pero el mismo ejemplo se podría invocar a propósito de cualquier otro estado México lo primero que ha hecho históricamente ha sido construir su sistema interno de protección de los derechos humanos haciéndolo exactamente como otras naciones y como luego lo haría el orden jurídico internacional primero a través de declaraciones que expresaban una ambición política filosófica de corte humanista luego por medio de normas en los grandes textos constitucionales las partes dogmáticas de nuestras grandes constituciones y finalmente coincidentemente en el tiempo pero finalmente en el proceso lógico a través de la edificación de una serie de instrumentos de la construcción de una serie de instrumentos de tutela de carácter judicial y no judicial judicial nuestro juicio de amparo nuestro complejo y amplio juicio de amparo que abarca tantas venerables instituciones y que es desde luego un ejemplo una lección de que hacer jurídico mexicano frente al mundo entero pero también andando el tiempo otros instrumentos u otras instituciones como las comisiones de derechos humanos otros instrumentos de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos aquí se encuentra el señor comisionado mi distinguido amigo y un distinguido excomisionado del estado que saben mucho de estas cosas y que han puesto su vida al servicio de esta causa dentro de la nación mexicana en la que hay que emprender y ganar como dije la batalla de los derechos humanos y los propios estados a través de convenios crean la estructura internacional y se constituyen en garantes de la buena marcha de la eficacia de la estructura internacional que sería de un tribunal que sería de una comisión que sería de un comité creados a través de una convención de un tratado de un acuerdo de un pacto internacional si de pronto perdieran el piso que les proporcionan los estados partes en esa convención en ese tratado en ese pacto internacional que sería del que hacer efectivo y real de estos organismos si sus pronunciamientos sus recomendaciones sus sentencias sus dictámenes sus acuerdos no fuesen asumidos vigorosamente por los estados a los que van dirigidos es verdad que en ocasiones hay reticencia y a veces mucha reticencia pero también lo es que en el gran balance general lo que predomina es el cumplimiento reticente o no pero el cumplimiento de las determinaciones de esas estructuras creadas por los mismos estados que luego se convierten en garantes del sistema así que aquí está la pieza angular o en todo caso uno de los primeros datos de un sistema internacional de tutela de los derechos humanos y particularmente del interamericano en nuestro continente todos los estados que forman parte de él y de la región caribeña son miembros de la organización de los estados americanos son partes de la carta de la organización de los estados americanos no todos sin embargo son partes de la convención americana sobre derechos humanos aquí queda todavía un largo camino por recorrer el primer grupo se integra con 34 estados el segundo grupo se integra con 24 estados hay todavía 10 estados entre ellos los estados unidos de américa y canadá canadá con más proclividad a integrarse pendientes de sumar su fuerza y su convicción al sistema de la convención americana sobre derechos humanos como quiera que sea hace 30 años no había nada absolutamente nada de esto no había convención no había estados parte no había corte ahora hay todo esto en una marcha esforzada paulatina y desde luego con un rumbo cada vez mejor creciente y cada vez más exitoso diría yo sin dejarme tampoco arrebatar por el optimismo bien estos estados han formado pues una organización en la cual están integrados y en la cual están también integradas que es el marco de la comisión y de la corte en las decisiones políticas fundamentales también las hay de las organizaciones no solo de los estados de la organización de los estados americanos figura como en nuestras propias leyes fundamentales la convicción humanista se dice en la carta de la OEA se dice en otros instrumentos y se proclama cada vez que hay una asamblea general de la organización cada vez que se produce alguna cumbre de jefes de estado y de gobierno que la principal tarea que el principal designio de la organización en su conjunto es la tutela de la democracia y de los derechos humanos que finalmente son un inescindible binomio la democracia se explica en función de la tutela de la protección de la vigencia de los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos resulta posible en función de un ambiente o de una circunstancia democrática sin la cual sería muy penoso muy complejo y en ocasiones muy frustrante el rescate de los derechos humanos pues estas causas democracia y derechos humanos son las causas de la organización de los estados americanos con todos sus avatares o como en México diríamos con todos sus asegúnes pero ahí están por lo menos estampadas estas causas en los grandes instrumentos del orden internacional ese es un segundo dato sin la organización de los estados americanos sin su apoyo su simpatía su consideración política y presupuestal no existirían estos mecanismos y difícilmente podríamos hablar de un sistema interamericano agreguemos todavía otros elementos para integrar este sistema en plenitud yo suelo también referirme cuando hago la relación de estos elementos a la sociedad civil me gusta más llamarla el pueblo pero convengo en que no es pueblo la expresión de moda no es sociedad civil hablemos pues de sociedad civil y sus instituciones antes de que hubiera estados antes de que hubiera organización de los estados antes de que hubiera corte o comisión antes de que hubiera un busman nacional o internacional había pueblo había sociedad civil al menos un anuncio un atisbo de sociedad civil antes de que se fortalecieran o se formalizaran estos organismos muchas personas mujeres y hombres de buena voluntad de la sociedad civil se dieron a la causa de defender los derechos y las libertades fundamentales muchas veces esa defensa costó vidas patrimonios libertades integridades pero se liberó la batalla y se avanzó también y esa sociedad civil más sus instituciones recogidas bajo el membrete de organismos no gubernamentales se encuentran presentes y muy activos en el sistema interamericano de derechos humanos si ustedes se dan la tarea de revisar los casos de los que tiene conocimiento la comisión interamericana de derechos humanos las denuncias que llegan a la ciudad de Washington transponiendo las vallas de los océanos de las cordilleras de los lagos y de la pobreza advertirían que muchas de estas denuncias que en muchos de estos casos acuden de la mano de las organizaciones no gubernamentales nacionales algunas de ellas internacionales otras de ellas que son un poco el lazarillo si se me permite la expresión o el defensor de oficio el defensor de pobres de muchos de los menesterosos de nuestro continente que de otras suertes no podrían o difícilmente llegarían a la ciudad de Washington para depositar ahí una queja y abrir un procedimiento de carácter internacional puede tener una culminación exitosa favorable para la tutela de los derechos humanos yo mismo lo veo cotidianamente en la corte interamericana veo ahí como ahora que la víctima tiene una presencia cada vez más importante en el escenario judicial en el escenario procesal en la mayoría de los casos la franca mayoría de los casos llega a los estrados de la justicia en San José Costa Rica también de la man de alguna institución de la sociedad civil de algún organismo de la sociedad civil de alguna ONG que brinda a la víctima su presencia su actividad su voz y hasta sus recursos para llevarla ante el tribunal internacional y provocar en su favor una sentencia benéfica a sus derechos y a sus libertades y ahí que yo no pueda olvidar este otro agente este otro protagonista o elemento del sistema internacional y particularmente del sistema interamericano en Europa pueden ocurrir cosas similares en el sistema europeo de tutela de los derechos humanos pero esto se ve particularmente en nuestro continente por las características propias de los estados americanos y particularmente de aquellos que han reconocido la competencia contenciosa de la corte interamericana y todavía habría que considerar en este vasto concepto de sistema al que me estoy refiriendo otros agentes otros protagonistas otros factores mencionaré al mundo académico el mundo académico tiene mucho que ver también en la construcción del sistema interamericano en la preservación en la operación en la eficacia en los buenos rendimientos del sistema interamericano cada vez son más las instituciones académicas como esta que generosamente hospitalariamente me recibe cada vez son más las instituciones académicas digo que se interesan y se comprometen en el estudio de los derechos humanos pero además en el estudio específico del sistema interamericano y en la promoción y en el impulso del sistema interamericano de los derechos humanos a través de concursos cátedras investigaciones escenificaciones inclusive de procesos sobre derechos humanos que tienen lugar en distintos espacios de nuestra América así que la presencia de los académicos en este ámbito resulta particularmente relevante y además si ustedes ven la historia de la comisión y de la corte de su integración podrán comprobar fácilmente que un buen número de los miembros de la comisión de los comisionados y un número también apreciable de los miembros de la corte de los magistrados o jueces que tienen la corte provienen de las filas de la academia provienen de la investigación universitaria o de la cátedra universitaria provienen de un medio académico que puede aproximarse con gran objetividad al drama de los derechos humanos y hacer en él sus propias útiles aportaciones y otro elemento del sistema probablemente hay varios más pero no puedo ocuparme en todos sin embargo si en uno que es particularmente importante es el ombudsman nacional veamos quienes aquí se encuentran son maestros en esta institución y por lo tanto conocen mejor que yo el tema del ombudsman lo voy a invocar con mucha ligereza con mucha frisa quizá con superficialidad pero lo voy a invocar en fin de cuentas porque viene al caso establecido el ombudsman hace un par de siglos en un país escandinavo ganó las playas de Europa andando el tiempo muchos años y finalmente desembarcó en América y en América ha hecho ya un buen viaje una extensa correría y se ha sentado y arraigado en nuestra América para decirlo en expresión en la América latina las reformas constitucionales que se han producido en muchos países de esta América nuestra recogen con otras novedades de los últimos tiempos el ombudsman con distintos nombres promotor procurador defensor comisión con el nombre que se quiera pero recogen esta institución que yo creo que ha hecho contribuciones de la mayor importancia de la mayor generosidad al tema de los derechos humanos de la efectiva de los derechos humanos el ombudsman es parte del Estado no es una agrupación particular no es una agrupación con figura de asociación civil o de sociedad civil sino que es una parte del Estado pero es una parte singular del Estado que ha ido cobrando paulatinamente autonomía y que ahora tiene autónoma como es una presencia vigorosa frente a otros actores públicos el ombudsman en general actúa fronteras adentro pero yo me pregunto y muchos ombudsman se preguntan y actúan en consecuencia ¿qué es lo que puede hacer fronteras afuera? finalmente su función es la tutela de los derechos humanos la protección de los derechos humanos hasta que ésta efectivamente se consigue y para ello vale la pena que reflexione sobre la pertinencia de acompañar a aquel cuyos derechos humanos se encuentran en predicamento a todo lo largo del recorrido que tiene que hacer hasta obtener la satisfacción de sus intereses de ellos ese recorrido puede concluir dentro de las fronteras de un estado o dentro de las fronteras de una república pero puede requerir traspasar esas fronteras e ir a las instancias internacionales yo me digo que tal vez el ombudsman no tendría por qué detenerse en esas fronteras y podría acompañar de alguna manera imaginativa de alguna manera inteligente al quejoso en sus gestiones ante la instancia internacional a veces se dice que esto es impracticable que esto no tiene sentido porque en la escena internacional comparece el estado en su conjunto como persona demandada por la violación de derechos humanos y el ombudsman es parte del estado por lo tanto el estado no podría concurrir a un tribunal a alegar en contra de sí mismo es verdad en rigor en puridad sí es parte del estado pero convengamos en que es una parte singular es una parte subgéneris creada por el estado mismo cuya actividad el estado debiera haber con respeto y con aprecio no digo que el ombudsman se constituya en abogado frente o en contra del estado no necesariamente pero puede hacer algo similar a lo que hacen algunas organizaciones no gubernamentales alentar la presencia documentar la presencia impulsar la concurrencia de las víctimas a la escena internacional y después participar con constancia con eficiencia con convicción en el cumplimiento nacional aterrizando de nuevo en su propia patria de las resoluciones y de las sentencias que se produzcan a escala internacional en fin lo que yo quiero decir finalmente es que a mi modo de ver las cosas el ombudsman figura esencialmente nacional no necesariamente debe permanecer alejada de la defensa de los derechos que emprende cuando esa defensa requiere de ciertas instancias internacionales y lo he visto como en algunos casos todavía no muchos pero sí en algunos casos comisiones nacionales o promotores o defensores nacionales de los derechos humanos asisten al trámite internacional y algo dicen en la escena internacional en favor de aquello que es lo que ellos defienden esencialmente que son los derechos fundamentales de las personas esto sirva para hacer una descripción de lo que es el sistema interamericano en el cual está inserta la corte ahora bien un sistema de estas características un sistema con una desembocadura judicial internacional es por fuerza un sistema que se instala sobre ciertas convicciones humanistas libertarias justicieras a las que de alguna manera me referí y que trabaja a partir o con cimiento en un cuerpo jurídico en un corpus iuris que le da rumbo que le da cause que le da inclusive legitimidad hemos estado construyendo un corpus iuris americano hemos varias generaciones de americanos particularmente en la segunda mitad del siglo XX y este sería el siguiente punto el siguiente tema de mi reflexión con usted ya hablé de la existencia de ciertas declaraciones pero veamos un poco como se animó en la presencia de estas declaraciones y cual ha sido a partir de que se produjeron el desarrollo del derecho internacional tutelar de los derechos humanos en el continente que es el marco jurídico de la corte interamericana yo diría para buscar algún punto de referencia preciso aunque aquí no hay fronteras tan exactas los tiempos se montan unos sobre otros las fronteras temporales se diluyen pero busquemos alguna referencia y pensemos que esa referencia pudiera ser la del año 1945 cuando al concluir la segunda guerra mundial se reúne en esta república nuestra en el castillo de Chapultepec una conferencia la conferencia de Chapultepec para analizar los problemas de la guerra y de la paz las calamidades a las que había llevado la guerra y las promesas que traía con su vida la paz promesas claro que tendrían que depender del quehacer de las personas de los gobiernos y de los pueblos en la deliberación sobre el mundo que emergía y aquel que había declinado se cargó el acento y no podía ser menos en el tema de los derechos humanos lo que había ocurrido en esa segunda guerra había sido un desconocimiento una violación brutal y masiva de los derechos humanos en esencia esto es lo que traen consigo las guerras que pueden librarse entre ejércitos pero que finalmente victiman a los miembros de esos ejércitos y a los pueblos a los que esos ejércitos en hipótesis representan finalmente las víctimas son mucho más numerosas entre la población civil que entre los combatientes armados esto fue la enseñanza de la primera guerra esta fue la enseñanza de la segunda guerra esto es lo que se tuvo a la vista por quienes servieron en Chapultepec en 1945 para reflexionar sobre la guerra que había concluido o que estaba a punto de concluir y sobre la paz que se avecinaba y toda vez que habían sido los derechos humanos el tema más violentado durante la conflagración debieran ser los derechos humanos el tema más rescatado en la era de la paz y por ello ya ahí se planteó la necesidad de contar con una declaración así se dijo que tuviera carácter vinculante de carácter obligatorio para los estados estableciendo reconociendo más que estableciendo los derechos fundamentales de las personas y que se contase también después de la labor que debiera desarrollarse para que así fuera con un tribunal internacional ante el cual pudieran invocarse estos derechos y estas libertades por quienes se consideraban víctimas de violaciones no ocurrieron las cosas exactamente como las deseó la conferencia de 1945 pero el camino comenzó en la dirección correcta en el rumbo propuesto por esa conferencia fue así que en el 48 no muchos años después surgieron la carta de la organización de los estados americanos la declaración americana de los derechos del hombre de los derechos y los deberes del hombre en Bogotá en una circunstancia siaga la del Bogotazo pero aún así aún en ese medio o quizá por eso se puso una especial dedicación en estos grandes temas de la construcción del sistema interamericano y de ahí provinieron la carta y la declaración y otros muchos instrumentos importantes para estos ministerios diversos ministerios del sistema interamericano se encomendó a organismos como el consejo de consultos y otros la elaboración de una convención de un verdadero tratado la declaración americana como la declaración universal no constituía por su naturaleza un verdadero tratado una convención con carácter vinculante para los estados el tema desde luego es debatible yo no quiero hacer afirmaciones dogmáticas pero un sector muy amplio de la doctrina y desde luego los estados mismos solían sostener y suelen sostener que estas declaraciones por sí mismas no son realmente preceptivas no tienen carácter vinculante para los estados no crean verdaderas obligaciones y por lo tanto tampoco verdaderos derechos para los individuos frente a los estados constituyen proclamaciones éticas políticas con cierto valor jurídico pero no normas de obligatoria observancia este modo de ver las cosas no es necesariamente el que hoy prevalece ni siquiera es el que hoy prevalece en la jurisprudencia internacional la propia corte interamericana se ha pronunciado en un sentido distinto en años recientes pero lo importante no es lo que está pasando ahora sino lo que se miraba entonces y lo que entonces ocurría el ímpetu que entonces tuvo la idea de sacar adelante una verdadera convención un verdadero tratado que incuestionablemente tuviese naturaleza vinculante y de reflexionar sobre el establecimiento de una corte internacional esto condujo a una conferencia en el año en el año de 1969 muchos años después por cierto de la declaración estas cosas no son sencillas no son fácilmente aceleras de una conferencia en la que los estados americanos de ese momento los que había en 1969 definieron su visión acerca de los derechos fundamentales del ser humano particularmente los derechos civiles y políticos no todavía ese catálogo tan paso y tan importante del mismo rango de los derechos económicos sociales y culturales que han tenido su propia historia que han caminado pero caminado a un lado y no siempre con la misma fortuna de los otros bien en 1969 las definiciones se producían más bien a propósito de los derechos civiles y políticos a esa conferencia de 1969 concurrió México concurrió México con una delegación muy digna encabezada por un ilustre constitucionalista mexicano Antonio Martínez Baez maestro doctor y por otros abogados eminentes diplomáticos y penalistas pero México fiel a sus preocupaciones muy respetables muy respetadas y explicables además producto de una historia difícil no acariciaba con entusiasmo la idea de un tribunal interamericano si la posibilidad de hacer una declaración vinculante sobre derechos humanos y deberes de los estados frente a ellos esto era inevitable pero además muy deseable y así lo definió el gobierno mexicano aquel entonces pero desde antes de que se reunía la conferencia en San José quedó establecido que el gobierno mexicano no consideraba oportuno el establecimiento de un tribunal internacional esperemos un poco se dijo entonces con esas otras palabras veamos como camina la comisión interamericana de derechos humanos reunamos mayores y mejores experiencias y solo después con mejor acervo de conocimientos con más tiempo corrido tomemos una decisión acerca de un tribunal que en este momento pudiera no encontrar un terreno propicio no había una impugnación frontal tampoco había una admisión entusiasta esta fue la postura que mantuvo México a lo largo de las tres semanas prácticamente casi a lo largo de las tres semanas que duró la conferencia posición que cambió al final de la conferencia probablemente los depositarios de los secretos de nuestra diplomacia sabrán bien por qué cambió la posición de México hacia el final de la conferencia el hecho es que nuestro país se quedaba solo se quedaba solo frente a una opinión internacional espontánea o no este es otro de los misterios también que tienen que desentrañar los diplomáticos que militaba en favor de la convención con corte interamericana entre sus mandatos así que tal vez ese amago de soledad hizo que México viera las cosas de nueva cuenta y aceptase expresamente una declaración que figuró en el acta final de la conferencia la creación del tribunal interamericano sobre derechos humanos en la inteligencia dijo la delegación mexicana de que este tribunal tendría una competencia solo subsidiaria complementaria de los órganos judiciales nacionales por lo demás esta era la idea general no había la impresión nadie al menos que yo sepa o que yo recuerde la bandero de que esta jurisdicción internacional relevara a las jurisdicciones nacionales de su encargo natural de velar por el respeto a los derechos humanos que esta corte internacional asumiera por ejemplo la carga del amparo o las cargas equivalentes de otros estados esto además de que no es deseable es absolutamente imposible siempre se pensó y México así lo afirmó que la jurisdicción internacional tendría carácter complementar cuando la nacional no pueda resolver satisfactoriamente problemas entrará en operación la internacional o sea una jurisdicción de excepción no una jurisdicción de regla y con este entendido transitamos la conferencia pero no firmamos la convención no firmamos la convención y consecuentemente la ratificamos no la ratificamos nunca sino nos adherimos a ella en 1981 un buen número de años después de que la convención había quedado firmada y unos cuantos años después de que había entrado en vigor había comenzado pues esta nueva etapa en la construcción del corpus juris continental a propósito de la tutela la convención ahí está como quedó en 1961 ha habido a veces ánimo de como se suele decir abrir la convención es decir revisar la convención en aspectos sustantivos en aspectos orgánicos y procesales esa idea no ha prosperado porque se tiene el temor de que al abrir la convención no sé si esto sea o no una carta de Pandora al abrir la convención ocurren cosas más bien desfavorables que favorables para la causa de los derechos humanos y se desande el camino más bien que se camine un trecho más así que mejor dejemos se ha dicho la convención como está y complementemosla sobre la marcha con otros instrumentos puntuales que aborden que abarquen aspectos no comprendidos por la convención o no comprendidos suficientemente por la convención porque ahí está el germen de todo por ejemplo los derechos económicos sociales y culturales que recoge un protocolo posterior a la convención el protocolo de San Salvador que alguna competencia la reconoce la convención americana o el tema de la pena de muerte que no pudo quedar resuelto en San José en 1969 pese a la animadversión de muchos estados o menos a la manifestada animadversión de muchos estados hacia la pena de muerte no se pudo abolir en la convención americana como tampoco se había abolido anteriormente en otros tratados internacionales mundiales o regionales y que dio lugar a la aparición de un protocolo de abolición de la pena de muerte que no todos los estados americanos han suscrito complementando la convención americana o bien la convención contra la tortura evidentemente la convención americana del 69 no autoriza la tortura ni la pasa por alto pero tampoco contiene un régimen detallado a propósito de la lucha en contra de la tortura esto requeriría de una convención específica convención para prevenir y sancionar la tortura como la convención que también vino a complementar este corpus iuris contra la desaparición forzada de personas como la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer convención de los endotarados como la convención a propósito de los derechos de los discapacitados incluso una de las más recientes la convención contra el terrorismo yo creo pertinente mencionar en este conjunto porque no obstante que se trata de una convención de lucha contra un flagelo contra un crimen gravísimo destaca y rescata los derechos humanos dejándolos a salvo incluso en las circunstancias de esa grave batalla de esa tremenda batalla del terrorismo ayuda esa convención también a la tarea de preservación de los derechos humanos y no perjudica a la tarea de combate en contra de la delincuencia en especie de terrorismo este es hasta el momento el corpus iuris se encuentran en el horno algunas propuestas para nuevos protocolos pero esto es lo que constituye el corpus iuris agreguemos los estatutos de los organismos comisión de corte y agreguemos los reglamentos pero al decir agreguemos los reglamentos no lo hago así como una expresión casi de estilo ritual como diciendo bueno los reglamentos finalmente no son otra cosa que eso normas secundarias porque la realidad es que siendo la convención como toda convención internacional tan insuficiente pero tan insuficiente en materia procesal la propia convención ha dispuesto que otros órganos legislen ponguemos esto entre comillas o regulen mejor legislen algunos aspectos de la tutela internacional aspectos orgánicos el estatuto de la comisión de la corte y aspectos procesales los reglamentos de la comisión y al acoger esa encomienda de la convención la comisión y la corte en sus reglamentos han logrado pasos adelante de enorme importancia para la buena marcha de la jurisdicción y para la buena marcha del trámite de la comisión en materia de defensa de la política todo lo que se ha logrado o una parte sustancial se ha logrado que no es poco en presencia de la víctima ante las instancias judiciales internacionales se ha logrado no gracias a normas explícitas de la convención que no las hay sino gracias a normas explícitas cada vez más ambiciosas cada vez más generosas cada vez más resueltas el reglamento de la corte interamericana cuando la corte interamericana inició hace 25 años sus funciones y hasta hace unos 5 años no más si ustedes acudían a una audiencia pública de las que se retiran ante ese tribunal hubieran advertido la presencia de dos partes las dos partes consabidas la una demandante comisión interamericana fiscal ombudsman de los derechos humanos la otra el estado demandado la controversia las funciones de prueba las alegaciones eran áreas reservadas a esas dos partes procesales la víctima la presunta víctima como solemos decir en la corte hasta que hay sentencia antes de ella la presunta víctima la presunta víctima no tenía entidad propia no tenía presencia suya propia en ámbito jurisdiccional comparecía como parte de la delegación de la comisión interamericana cuando hablaba hablaba en nombre de la comisión interamericana que le prestaba su voz la corte en su proceso de recreación reglamentaria ha ido modificando esta situación primero el reglamento de la corte permitió que la víctima hiciera sus propias alegaciones en materia de reparación de daños ahora el reglamento en vigor permite que la víctima comparezca con plenitud de derechos salvo uno todos los demás se encuentran a salvo y por lo tanto tenemos un proceso con tres partes así se muestra inclusive en la audiencia pública y así se produce el juicio son tres partes estado comisión y víctima y digo salvo un derecho que no es un pequeño es un derecho de gigantesca importancia que es el derecho de promover de cortar la acción para iniciar el proceso ese derecho el derecho del actor no lo tiene la víctima todavía porque no se le ofrece la comisión para llegar a esto si habría que reformar la comisión que reserva esta legitimación a los estados y a la comisión interamericana y se la niega la víctima en Europa el proceso avanzado hasta el punto que ya puede la víctima comparecer directamente ante la corte no existe comisión europea no existe más de derechos humanos y ahora se encuentran frente a frente el estado y la víctima todavía no ocurre eso en América y yo supongo que durante mucho mucho tiempo no ocurre ante todo esto creo yo que México debe mantenerse atento y activo creo que lo ha estado creo que lo ha estado crecientemente porque además ocurre que las determinaciones adoptadas por la jurisdicción internacional son como la convención misma vinculantes con el estado de México no son reflexiones académicas no son opiniones expresadas en voz alta son decisiones judiciales de forzoso cumplimiento cuando se requiere a la corte una opinión a través de la consulta cosa que ha ocurrido muchas veces México mismo lo ha promovido lo que espera el estado que consulta es eso una opinión y otros estados escuchan la opinión del experto digamos del tribunal ¿qué valor tiene esa opinión? no el de una sentencia tampoco quisiera preocupar mucho sobre cuál puede ser el valor simplemente cuando se trata de un litigio cuando se trata de un tema contencioso llevado ante la corte esto culmina en una sentencia y bien sabemos que una sentencia tiene no es de cumplimiento potestativo para quien ha sido sentencia es de cumplimiento forzoso lo dice la convención y la convención americana dice que los estados que la suscriben se obligan a adoptar todas las medidas necesarias no solamente para la observancia sino para la eficacia de todos los derechos lo cual incorpora incluye la eficacia y el feliz cumplimiento de las resoluciones judiciales y de los pacientes vale decir que esto ha sido claramente entendido cada vez más cada vez más llanamente grandes batallas por los tribunales los más altos tribunales de muchas naciones americanas cortes constitucionales o cortes supremas o salas constitucionales de cortes supremas simplemente acogen la discurdencia interamericana y proveen a su cumplimiento ha habido veces en que se manifiestan inconformes pero pese a su inconformidad cumplen porque es una resolución de la ley judicial que tiene carácter interamericana porque la corte interamericana es el intérprete de la convención americana y porque lo que resuelve en función de convención americana compromete a todos para los integrantes de la corte y en general para los estudiosos estas relaciones complejas del mundo internacional no deja de ser muy llamativo como la corte suprema de argentina ha resuelto recientemente uno de los casos más importantes más en el caso CLB la ley de punto final de la ley de abril en función de las resoluciones judiciales de la corte interamericana acogiendo esas resoluciones judiciales como la corte constitucional de Colombia que es una corte con una constituencia muy avanzada ha hecho suyas las resoluciones de la corte como ha establecido una nueva doctrina acerca de la cosa juzgada que es un tema particularmente delicado acerca de la digamos no santidad de la cosa como la corte peruana la corte constitucional ha invalidado centenares de procesos con las correspondientes sentencias y ordenado la práctica de nuevos procesos en virtud de haber sido estos anteriores realizados en contravención de la convención americana según lo habían declarado la sentencia de la corte interamericana este es un movimiento que asoma asoma en el futuro cercano de las prácticas judiciales todavía sin una suficiente claridad pero ahí está como dije México ya ha comparecido ante la corte interamericana desearía fervientemente que nunca más compareciera porque cuando se comparece es porque se acude habiendo sido demandado por violación de un derecho y ojalá que no hubiera este tipo de competencias pero es prácticamente todos los estados de américa todos han comparecido ya me costaría trabajar encontrar alguno que no pienso que todos y algunos por cierto más de una vez así que esto es lo que tenemos a la vista y bueno México finalmente ha tomado las decisiones que ha querido prudente tomar pudiendo haber tomado otras ha tomado las decisiones de comprometerse con el sistema internacional y particularmente con el sistema internacional yo creo que he abusado de ustedes mucho más de lo que podría haberlo hecho si es que puedo haberlo hecho porque me he resarcido de los minutos que llegué tarde pero a costa del tiempo de ustedes utilizando el mío pero en la gravia de ustedes yo les agradezco mucho su paciencia gracias muchas gracias 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 doctor García Ramírez tomaremos tiempo para unas dos preguntas por favor denle al público gracias Sergio porque no solamente no es problema extendernos en el tiempo sino es un deleite escucharte siempre ahora que hablabas del Bogotazo recordé a Jorge Eliezer Gaitán que a cuya causa en su asesinato se da esta decisión tremenda entre liberales y conservadores y él tenía un término que podría aplicarse eventualmente ya que no te mencionaron como parte del INAP también eres muy distinguido miembro en tu vastísimo currícula como un miembro heroico de esta expresión del servidor público en este caso interamericano porque lo digo así a veces lo digo también de Carrillo Castro dado que no recibe del Estado mexicano el apoyo que tradicionalmente el Instituto Nacional del que tú y yo formamos parte hace tantos años acostumbrábamos recibir entonces le digo que es también heroico y por qué te califico así con la cordialidad y el afecto de siempre por una razón que me parece fundamental y que la dijiste en tus textos hay elementos uno de ellos fundacional para que este tipo de organismos interamericanos o internacionales operen que es el sustento el apoyo y la vinculación contenciosa y obligatoria de los Estados que lo forman y dijiste y nos llamó no nos llamó la atención ya lo sabíamos pero confirmamos que uno de ellos particularmente el más poderoso país de la tierra siguiendo una tradición que ahora se parece ejercer ya en términos reiterativos porque impugna parte del Corpus Juris de Naciones Unidas como organismo lo conoces tú muy bien denuncia o al menos no acoge el tratado en materia ecológica en Kioto y no es excepción y un aspecto muy importante de la presión internacional no forma parte de la Corte Penal Internacional no solo hace todo lo posible beta o busca evitar que otros estados se incorporen a este tipo de organismos de ahí mi calificación al señor presidente y querido amigo de heroico en su reelección porque es la segunda vez que va al VAT en esta en esta honrosísima tarea para un mexicano tan distinguido como García Ramírez yo quisiera centrar mi reflexión muy breve desde luego en el punto que parecería también ser además de la no aceptación de todos hablabas de 34 versos 21 de el otro planteamiento que también es muy importante y que tú debes sufrir como Carillo Castro que es el financiamiento tengo la impresión y no de madre soltera sino de viejo académico que precisamente ahí está otro de los elementos con los que las grandes potencias en este caso una de ellas al reservar una participación una aportación financiera pues de suyo está socavando la capacidad operativa que tiene un tribunal del rango que en principio tiene y debiera tener en su eficacia un ámbito como el que tú presides en San José creo que este es un mal no fácilmente superable yo creo que andarás probablemente como diógenes buscando apoyos internacionales que a veces podrían comprometer no en tu caso porque conocemos de tu providad absoluta pero si podría en un contexto general pensarse que estarían atadas eventualmente cuando no estuviera un García Ramírez al frente la capacidad propiamente la no orientación específica de ciertos casos cuando se depende de un reforio financiero que los estados deben dar a este tribunal internacional entiendo que hay cuotas no sé cuantas estén omisas o remisas pero sí sé que tiene porque esto además lo hacen en una actitud foreign affairs hace poco trabajó el texto en un concepto que en inglés se llama patronizing muy concesivamente diciendo ahí la corte de San José carece de fondos a ver si la Heritage Foundation le manda alguna lana perdón por lo coloquial de los textos pero sé que me conoces bien entonces el punto querido doctor es independientemente de la adhesión de estados tan importantes como los Estados Unidos de América conociendo con insulsa y bien las crisis que atraviesa el propio sistema interamericano a través de la organización de los estados americanos tú eres el único mexicano o de los pocos que le llaman de los estados americanos porque le quitan el artículo y eso es muy importante en derecho quisiera yo simplemente tu opinión que además es necesariamente reactiva a una cosa que estás viviendo y no quisiera usar el verbo padeciendo la escasez de recursos que enfrenta tu organismo como contemplas en quizás vía reglamentaria ya que la convención del 69 se limita a las generalidades naturales de una convención como consideras que los estados podrían verse más obligados a participar financieramente en el desarrollo de esta corte interamericana de los derechos humanos doctor García Ramírez muchísimas gracias por su excelente presentación quiero advertirle que soy un internacionalista con formación económica y por tal motivo me va a usted disculpar los dos planteamientos que voy a hacer y quisiera conocer su opinión hace muy poco tiempo hace unos meses entrevistaron al primer ministro chino y le preguntaron acerca de la vigencia de los derechos humanos en China y él contestó que palabras más palabras menos que el concepto estaba de acuerdo con él es decir en la concepción estaba de acuerdo sin embargo él no reconocía los derechos humanos individuales un poco haciendo alusión a que ellos seguirán aplicando la pena de muerte seguirán manteniendo bajo esa rígida disciplina o pues ese autoritarismo severo que tiene este país yo quisiera conocer primero esa opinión el segundo comentario también está derivado de una noticia que salió recientemente en el ámbito de los medios internacionales es en el sentido de que un panel de la Organización Mundial de Comercio acaba de anunciar que México se ha dictaminado perdón en el sentido de que México tendrá que reparar un daño en contra de Estados Unidos acerca de la tengo entendido este producto que sustituye al azúcar que es la fructosa para mí cuando yo lo escuché y he visto que parece que ha dudado un poco la Secretaría de Economía en tomar una decisión a pesar de la presión que se ha ejercido creo que en el medio legislativo yo me pregunto aquí se están afectando los derechos humanos de tantos cañeros de tanta gente que depende de este producto es su trabajo es pues es el resultado de tantas cosas que están derivadas de tantos años que se han dedicado por generaciones a esa actividad es el no contemplar el problema de manera integral y nada más simplemente el lado comercialista si usted me permite esa palabra y entonces yo me pregunto este dictamen de la OMC de este panel internacional a mí está traslapado también con todas las decisiones en materia de derechos de derechos humanos los derechos humanos de esta gente que como es conocido forman parte de los sectores de los más bajos ingresos del país me gustaría conocer su opinión también en este en este punto gracias doctor muchísimas gracias también por su presentación y bueno yo quisiera ahondar un poco en el tema migratorio como lo dijo en su ponencia un mexicano acaba en días pasados acaba de ser nombrado juez en la Corte Internacional de Justicia y bueno mi pregunta es muy sencilla yo quisiera saber cuál es la agenda del quehacer efectivo y real que tiene la la Corte Interamericana en cuestiones de de derechos humanos de los migratorios en este caso México Estados Unidos incluso y a pesar de que Estados Unidos no forma parte de de la Corte Interamericana me gustaría un poco que ahondara en ese tema gracias bien desde luego muchas gracias por sus preguntas tan interesantes tan inteligentes y tan provocadoras todas ellas provocadoras de reflexión de reacción y de coloquio gracias por tus conceptos Luis bueno si alguien te escuchara te tacharía como testigo porque pues eres mi amigo entonces todo lo que digas son palabras de amigo que califica a su cuate toda la vida así que muchas gracias no merezco las expresiones generosas con las que me has tratado gracias por tu amistad y paso al segundo aspecto de tu intervención que es el tema financiero efectivamente me temo que todos estos organismos necesitan para vivir de unas finanzas sólidas sanas suficientes y sobre todo seguras veamos la corte al igual que la comisión pero me ocupo de la corte depende presupuestalmente de la organización de los estados americanos no tiene otra fuente digamos oficial necesaria obligatoria sistemática institucional que no sea el tesoro el fondo regular como se le llama de la organización de los estados americanos la corte no cobra como algún otro ente podría cobrar por servicios por dictámenes por trabajos honorarios esto está totalmente fuera de sus posibilidades así que tiene simplemente una dependencia institucional con lo que la corte percibe anualmente de ese fondo regular no puede hacer mucho más de lo que está haciendo que es reunirse cuatro o cinco veces al año en periodos de sesiones de unas tres semanas cada vez para resolver los casos que llegan que pueden ser atendidos en un periodo de sesiones es decir la corte se reúne como colegio de magistrados unos tres meses o tres meses y medio al año aunque su secretaría es permanente y bueno hay una gran comunicación entre la secretaría y los magistrados en particular entre el presidente pero en sus respectivos países sería deseable que esto cambiara ciertamente y esta ha sido una lucha que la corte ha librado desde que nació y que sigue librando continuará librando seguramente presidente tras presidente directiva tras directiva porque tiene que ver con su capacidad de desarrollo y de eficiencia y de mayor eficiencia déjame decirte que el presupuesto de la corte anual es de un millón trescientos noventa y un mil dólares en total ese es el presupuesto que percibe de la organización de los estados americanos es el que percibió hace dos años el que percibió hace un año y el que va a percibir el año que venga es decir no ha habido movimiento alguno ni siquiera en función de la inflación yo ambiente de cordialidad con los integrantes de la comisión de asuntos jurídicos y políticos de la OEA ante la cual hay que rendir informes periódicamente pues como ellos también quieren por las finanzas claro no es la comisión de presupuestos de las asuntos jurídicos y políticos que tiene una óptica distinta les digo bueno en mi país México por si alguien no lo sabía de esa comisión en mi país se dice que el amor que no se complementa con el presupuesto no es amor sino demagogia no lo tomen a mal señores embajadores pero efectivamente un amor que no se refleja en el presupuesto porque he escuchado todas estas expresiones grandiosas a propósito de la importancia de los derechos humanos de la jerarquía de la corte de la dignidad de la democracia y convengo en todo eso por supuesto no si pero esto tiene que tener una proyección presupuestal y es la que no acabo de ver bueno entonces esta es una lucha que sigue pero la situación misma de la OEA no es una situación hoyante no hay bonanza en la OEA si si mucho me apuras te diré que sobre poco más o menos el presupuesto ordinario de la OEA que es del orden de unos 70 millones de dólares es similar al presupuesto de la corte europea de derechos humanos que está integrada por 46 magistrados que funcionan ininterrumpidamente los jueces de la corte por supuesto no perciben ningún emolumento más que cuando ponen un pie en Costa Rica y dejan de percibirlo cuando salen de San José es decir no tienen un ingreso fijo que les permita dedicarse a esto y vivir de ello es una complicación adicional son jueces casi por gusto no pueden depender digamos de la función jurisdiccional para vivir todo esto genera muchas complicaciones y en efecto lleva a buscar alternativas a buscar complementos de financiamiento por ejemplo la unión europea la unión europea ha apoyado a la corte en algunas ocasiones con cantidades que evidentemente no se comparan con el presupuesto de la corte misma no es un millón trescientos mil dólares pero cientos de miles de dólares eventualmente para proyectos específicos obviamente no para sostener a la corte ni para retribuir a los jueces ni para mantener a la secretaría sino para comprar equipo o para apoyar un periodo extraordinario de sesiones o para tener un periodo extraordinario de sesiones en un país que no sea Costa Rica cosa que acabamos de iniciar en países distintos de Costa Rica o sea para programas específicos y tú por lo tanto no puedes planear a mediano y a largo plazo con cargo a esos recursos que llegan y desaparecen porque son para un año y para un proyecto específico algunos estados americanos también porque así lo han querido han hecho aportaciones extraordinarias más allá de sus cuotas regulares los México sí bueno yo diría que México es el estado americano que más generoso bueno lo digo aquí en esta sala siempre hago notar que México ha hecho apoyo pero no digo esto comparativamente pero aquí puedo decir comparativamente que el apoyo más resuelto ha sido el apoyo de México no es el único los colaboradores competentes y jóvenes abogados uno de ellos hijo del señor Vera Veciento que son muy bondadosos con su tiempo y con su dedicación porque a cambio de muy poco hacen mucho esto ayuda mucho a la corte bueno esa es la situación sinceramente no veo una solución profunda completa integral en el corto plazo porque no la veo para la OEA y dependiendo esto de la OEA a quien más podemos recurrir no me agradaría sinceramente que convirtiéramos en sistemática nuestra nuestra petición de recursos a organismos extracontinentales inclusive a la respetable Unión Europea que no nos ha pedido nada a cambio no ha dicho sí pero tú debes hacer esto no yo te apoyo todavía espero no verlo espero no verlo hasta el momento las cosas ahí van y tampoco me gustaría depender de aportaciones episodicas de los estados o de compromisos con los estados americanos mucho menos en ningún caso ha ocurrido no sé si tú agregarías todavía yo espero que no ocurra pero bueno no ese es el modo natural de financiar un tribunal un tribunal tal vez otros organismos tal vez otros organismos de otras características que no tienen que juzgar y dictar sentencias bueno está bien pero un tribunal no ni tampoco la propia Comisión Interamericana que no siendo tribunal debe tener una posición también muy equilibrada muy objetiva muy igual esa es la situación no es una no es una amable situación ha sido un problema desde el principio lo sigue siendo y mientras la OEA tenga tantas aperturas económicas me temo que la corte las va a tener porque lo que para que no ocurriera eso tendría la OEA que sacarle de un sector de su presupuesto recursos para pasárselos al sector de derechos humanos desde luego las protestas vendrían de las otras áreas que no se dejarían bueno bueno muchas gracias por muchas gracias por esa calificación que es la que profiere en tus labios amistosos gracias bueno el tema que usted plantea maestro mire yo no tengo una respuesta satisfactoria ni para mi ni para usted en ninguna de sus dos preguntas pero menos todavía en la segunda si convengo en que cuando recae una condena contra un estado y esa condena va a significar que el pueblo de ese estado porque el estado no existe lo que existe es el pueblo la gente los seres humanos los cañeros los campesinos cuando recae una condena sobre un estado y el pueblo de ese estado la resiente sus derechos sus expectativas de vida se van a ver afectados me temo que esto es un que esto disminuye su calidad de vida y al disminuir su calidad de vida erosiona sus derechos su derecho a la vida en un sentido más amplio y generoso su derecho al trabajo su derecho a la educación su derecho a la protección de la salud y otros muchos derechos porque van a menguar los ingresos esto es cierto pero la corte de derechos humanos no es el órgano donio para remediar estos males porque la corte de derechos humanos actúa a partir de esta es la convención estas son las reglas del juego el juego puede cambiar el día de mañana pero mientras estas sean las reglas del juego estas son la corte actúa a partir de demandas por violaciones individuales a derechos específicos no puede hacerlo de otra manera inclusive cuando nos han hecho planteamientos acerca de derechos de pueblos indígenas concebidos como derechos de pueblos indígenas la corte ha tenido que verlos de otra manera a través de un cristal decir bueno los derechos que reconoce la convención son los derechos individuales pero claro los pueblos indígenas están integrados por individuos por lo tanto lo que pega al individuo pega al pueblo lo que pega al pueblo pega al individuo y consecuentemente en ese marco vamos a tratar de tomar una decisión pero no sobre los pueblos sino sobre los derechos de los individuos algo similar podría pasar pero aquí se trata de una sentencia que un panel creado por los estados mismos ha pronunciado es decir no es una imposición hasta donde yo lo entiendo no conozco suficientemente el caso y no me acercaba a él lo he leído pero no es el caso de un estado que se ve invadido en su soberanía jurisdiccional o en sus decisiones autónomas por otro sino que es un caso de controversia que se somete a un órgano para jurisdiccional o semi jurisdiccional aceptado por ambos y que tome una decisión que puede ser mala o buena no lo sé ante eso no hay una ulterior instancia hasta ahí van las cosas por eso le decía que mi respuesta no podría ser satisfactoria pues ni para usted ni para mí ni mucho menos para los cañeros y para otras personas que esperan justicia y que merecen tenerla y ojalá lo tengan pero no por esta vía porque esta vía no es la vía para hacer justicia dice la convención americana toda persona tiene derecho toda persona tiene derecho a toda persona tiene derecho a y un artículo que es el 1.2 de la convención americana dice para los efectos de esta convención persona es el ser humano o sea cuando dice toda persona tiene derecho a todo ser humano tiene derecho a todo individuo no los grupos no los cuerpos no los pueblos todo individuo bueno esa es la regla en cuanto al tema de esta ilustradísima apreciación del dignatario chino a propósito de los derechos humanos mire usted aquí pues es internacionalista se están enfrentando dos corrientes la que considera con carácter absoluto los derechos humanos sin cuestionamientos sin relativismos culturales políticos históricos religiosos o económicos y la que como es el caso de de china como es el caso de algunos países árabes considera que todo esto tiene que verse con con el cristal de una cultura con el cristal de un modo específico de entender derechos que no necesariamente es el modo específico en que se entienden en lo que nosotros llamamos el mundo occidental porque lo cierto es que la convención europea sobre derechos humanos que la que la declaración universal de derechos humanos que los pactos internacionales que la convención americana han sido construidos sobre la base de los conceptos prevalecientes en el mundo occidental cuando la declaración universal se estaba preparando entraron en conflicto estas dos culturas en ese momento en ese momento los países del otro lado del telón y los países de este lado del telón entraron en conflicto y después de una serie de negociaciones que seguramente fueron muy perosas y muy difíciles se obtuvo cierta neutralidad o cierto silencio de los países socialistas que no bloquearan la declaración universal pero no mucho más que esto porque tienen otra manera de entender una manera que no comparto y con la que no comulgo que no es la que informa las convenciones sobre derechos humanos para nosotros los derechos son absolutos el valor vida es el valor fundamental y es un valor absoluto no podemos decir que esto puede apreciarse o no en función de ciertos intereses que van más allá de la vida del ser humano como probablemente ocurre en China que es el país donde hay mayor número de condenas a muerte por cierto pero con mucho también hay algunas en los Estados Unidos de América pero en China hay muchas más desde luego entonces si para algunos medios todavía prevalece la idea de que los derechos humanos deben analizarse bajo una óptica distinta no es nuestra concepción no lo aceptamos no lo creemos así eso relativiza no solamente los derechos relativiza al ser humano lo convierte en un instrumento un instrumento para fines ajenos a él mismo que es justamente el tema central de nuestra filosofía política que no aceptamos que el ser humano sea un instrumento para fines ajenos al mismo nuestra filosofía política es absolutamente personalista la de otras otras culturas es tan personalista la agenda de la corte en materia de derechos migratorios bueno yo creo que con algo que acabo de mencionar se puede avanzar en la respuesta a esa pregunta porque la corte conoce de casos contenciosos cuando dicta sentencias o sea no tiene una agenda en materia migratoria porque no es un órgano de políticas de políticas públicas de grandes políticas internacionales más allá de la única política de la que es responsable que es la administración de la justicia propuesta de los derechos humanos pero pero esto no nos ha privado afortunadamente de atención hacia el tema migratorio específicamente y ha sido aquí providencial providencial que el gobierno de México hubiera solicitado a la corte opiniones consultivas para que la corte sin producir sentencias diera opiniones acerca de los temas de ciertos temas que tienen que ver con cuestiones migratorias por ejemplo México le planteó una pregunta a la corte hace cinco o seis años que generó una opinión consultiva a propósito de los derechos de los detenidos extranjeros en relación con la asistencia consular a muchos les pareció que esto era una controversia entre México y Estados Unidos que era un caso contencioso encubierto no, no lo era y si lo era bueno pues alguna gente lo interpretó así pero no la corte la corte pudo dar una opinión bueno poco tiempo después México preguntó por el tema de los trabajadores migratorios de los trabajadores migratorios particularmente los indocumentados bueno los estados tienen evidentemente en función de su soberanía el derecho de controlar sus fronteras los estados tienen también en función de su soberanía el derecho de fijar ciertas políticas públicas en materia migratoria en materia laboral en materia económica y bien que así sea pero al mismo tiempo ocurre que muchos migrantes que forman parte de este torrente migratorio que está en el mundo entero no solamente entre México y Estados Unidos sino en el mundo entero pues tienen o debieran tener derechos de otra dignidad de otra jerarquía de derechos humanos derechos básicos que pueden entrar en conflicto con las políticas públicas del Estado la pregunta que se le planteó a la corte fue en síntesis porque esto es una cosa muy larga pero en síntesis la pregunta que se le planteó fue ¿puede un Estado reducir desconocer o excluir el respeto a los derechos humanos en función de sus políticas migratorias laborales o económicas? ¿es esto lícito tomando en cuenta los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos los pactos las convenciones los tratados los convenios que tienen que ver con otras cuestiones ¿es lícito que un Estado desconozca derechos humanos en aras de sus facultades soberanas de regular el tema laboral o el tema económico o el tema migratorio? yo no sé cómo hubiera respondido a esta pregunta un tribunal de otra especialidad la respuesta en un tribunal de derechos humanos era de esperarse lo que prevalece es el principio de igualdad y de protección de los derechos humanos no negamos el derecho que tiene un Estado a regular su frontera y eventualmente expulsar de su territorio una persona que se interna legalmente en ella pero no a desconocer derechos que ya hubiese adquirido por ejemplo no negarle el acceso a la justicia no negarle la percepción del dinero que ya hubiese de vengado con motivo del trabajo efectivamente prestado no negarle el derecho a la protección de la salud si ha cotizado para un sistema de seguridad una serie de cosas que son parte de los derechos humanos básicos no pueden serle negadas a ningún ser humano sobre texto de que es un trabajador indocumentado de que su situación es irregular para ciertos fines el trato que se le debe dar tiene que ser el mismo trate de nacional extranjero documentado extranjero indocumentado y eventualmente inclusive un transgresor de la ley para ciertos efectos por ejemplo el acceso a la justicia entonces de esto si se ha ocupado la Corte porque lo planteó el gobierno mexicano se llama opinión consultiva número 18 sobre derechos de los trabajadores migrantes y lo puedes consultar en la página web de la Corte Interamericana recomiendo esa consulta porque realmente es una opinión muy sustanciosa en cuya proceso en cuya elaboración participaron muchos estados hicieron sus propias aportaciones en audiencias públicas muchas organizaciones no gubernamentales también concurrieron muchas firmas de abogados todo este asunto surgió no sé si se acuerdan ustedes por una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el caso de un trabajador de origen mexicano que pretendió formar parte de un sindicato y a raíz de esa pretensión de este trabajador mexicano ocurrieron muchas cosas todas ellas en agravio del trabajador mexicano por supuesto el tema llegó hasta no me acuerdo el nombre de la empresa americana no me acuerdo el nombre de esa empresa el caso llegó finalmente a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y la resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia no fue convincente para la Corte Interamericana desde el punto de vista de la tutela de los derechos humanos para agradecer debidamente esta magnífica conferencia el presidente del colegio mexiquense el doctor Carlos Quintana Roldán toma la palabra bien pues desde luego quisiéramos a nombre del colegio mexiquense manifestar nuestro muy amplio reconocimiento al doctor don Sergio García Ramírez por esta muy brillante y profunda conferencia en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro país creo que el doctor García Ramírez tiene una amplísima trayectoria universitaria académica en el servicio público y ha sido para nosotros muy importante escuchar el propio presidente de este organismo internacional de justicia como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos las perspectivas la problemática la situación que vive el organismo nos parece que ha sido muy significativo para el colegio mexiquense el hecho de contar este día con la presencia del doctor don Sergio García Ramírez muchas gracias doctor a más de una larga amistad personal pues estamos muy reconocidos por toda la trayectoria que ha tenido usted al servicio de nuestro país y ahora desde luego pues de todo el continente americano quisiera yo también agradecer al licenciado Jaime Almazán Delgado actual comisionado de los derechos humanos del Estado de México su presencia el día de hoy creo que un tema tan cercano al que tiene la comisión pues indudablemente viene a enriquecer la presencia del licenciado Almazán a nuestro buen amigo Luis García Cárdenas muchas gracias Luis por tu presencia al doctor Miguel Ángel Contreras ex comisionado también de los derechos humanos del Estado estuvo el delegado de relaciones exteriores aquí en el valle de Toluca y a los investigadores alumnos profesores del colegio al público en general muchas gracias por su presencia reiteramos nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento al doctor Luis Sergio García Ramírez que bueno que nos visitó en el colegio está a sus órdenes es un espacio académico importante del Estado de México y estamos seguros que pues otra ocasión seguramente nos honrará también con su visita muchas gracias a todos y en reconocimiento de esta visita quisiéramos entregarles algunos de los libros que hacemos aquí que se facturan aquí en el colegio muchas gracias doctor es un códice que amable por que lo es nos vemos en el colegio Gracias por ver el video.